Hola perritos y cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el perro dice, y como siempre traiendo las noticias más importantes del municipio en esta ocasión, pues nos encontramos aquí en lo de Reyes, en las cercanías de lo que es la iglesia católica, y es que aquí, como se pueden ustedes dar cuenta, está la sede del partido Bien, una de las dos que tienen, y pues esta, que ocurrió algo lamentable, el 31 de marzo, el viernes 31 de marzo, cuando una persona, el señor padre de, ¿cuál es tu nombre mi amiga? Elira Valiente. Elira Valiente, ¿y tu papá se llama? Walter Valiente. Walter Valiente, bueno pues con Walter Valiente, vino aquí a la sede del partido, y pues lamentablemente, él fue agredido por parte de miembros de ese partido, entonces, él pues quedó muy golpeado, aquí en la tienda que tenemos a un costado, entonces, ahí en esta tienda, él quedó gravemente golpeado, y ellos pues todavía tuvieron el cinismo de llevarlo a cerca de su casa, y pues él, pues sufrió mucho por esos golpes, y al final perdió la vida. Cuéntame, ¿a qué se dedicaba tu papito? Mi papá, mi trabajador, él era recepcionista en el acercamiento de Las Torres, ¿verdad? Pues él, el día viernes, regresaba a recobrar de su pago, de su china, ¿verdad? Y él pues pasó a la tienda, pasó a comprar, y de hecho, como él, él después le dio, pues, ganas de orinar, pues se acercó a los días a la esquina, de la sede del bien, terminó y todo, regresó a la tienda, y empezó a comprar, luego el malhechor, pues, regresó a pegarle, en la cual, pues, cayó, y ya no se pudo levantar, no hablaba, no reaccionaba, totalmente lo dejó mudo, ¿verdad? Entonces, es una situación muy lamentable, porque mi familia, pues, sufrió mucho de eso, y la verdad, pues, no sabemos por qué lo hizo, con qué intención lo hizo, ¿verdad? Solo sabemos que todas las personas, él era una persona muy amable, responsable, no le gustaba meterse con nadie, era una persona muy tranquila, ¿verdad? Y pues, la verdad, nosotros queremos que nos ayuden, ¿verdad? A facilitarlo, a compartirlo, ya que, imagínense, el día de mañana, o ellos queden como... ¿Miembros de la municipalidad? Exactamente, y con esas personas agresoras, ¿verdad? ¿En qué manos va a caer nuestro municipio? Sabiendo de que ellos, pues, son unas personas violentas, ¿verdad? Quiero que me digas, ¿se sabe el nombre de este abusivo que golpeó a tu papá? Así es, el nombre de esa persona es Oscar Alberto Jurayes Peque. Es la persona que agresó a mi papá sin saber que él estaba tranquilamente y ni siquiera él pudo defenderse. Entonces, es muy importante que sepamos algo, luego de que lo llevan a su casa, pues, ya no se pudo levantar su papito. Ya, no se pudo levantar. ¿Lo llevaron a un hospital? Así es, lo llevamos a un hospital, pero él iba entre la vida y la muerte. ¿Qué pasó tres días después? Que nos dijeron que él ya había fallecido. ¿Entró en coma y luego falleció? Sí, entré en coma, les hicimos los estudios y la verdad nos dijeron que él había sufrido un golpe gravemente en la cabeza, que le causó obstáculos de sangre y derrame en cerebro. Entonces, pues, es importante que lo sepan a otras personas que tienen página en el municipio, les dieron a conocer esta información también. Y no, pues, quisieron publicarlo. Pues, es importante darle voz a estas situaciones. Yo sé que puede parecer algo político, pero es importante que conozcamos todas estas situaciones que pasan. El pasado lunes, ¿qué fue el día del fallecimiento de él? Fue el lunes 3 de abril, él falleció a las 6 y 25, cuando nos dieron la lamentablemente noticia, ¿verdad? Pero él, cuando lo llevamos, sí nos dijeron que él estaba entre la vida y la muerte, y que él no iba a salir de eso por el golpe que había él recibido. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a publicar la foto de tu papito, y no vamos a publicar las imágenes, primero porque son in evidencia del proceso judicial que se lleva. Entonces, no vamos a publicar donde él está golpeado, pero todo esto, pues, ya ustedes están dando seguimiento al proceso judicial, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Entonces, vecinos, ahí vamos a estar actualizando esta noticia según cómo se vaya generando. Gracias vecinos por su tiempo, y hasta la próxima. Gracias, mi amiga. Por una situación más que todo ética, decidimos llamar al representante del partido Bien para preguntarle sobre lo ocurrido frente de su sede ahí en Lo de Reyes, y que nos dijera qué opinaba al respecto. Lo primero que dijo es que empezó a decir que era un caso sobre una persona alcohólica que había muerto a consecuencia de la diabetes. Luego, dijo que, pues, esta persona a la cual le había golpeado, pues, era inocente hasta que se demostrara lo contrario, y que era un abogado penalista, y, pues, él no podía emitir opinión con respecto a eso hasta que no conociera el caso, caso que ya había opinado de primera instancia. Luego, pues, dijo que todo esto era un ataque en su contra, y que, pues, lo que se le entiende es de que, pues, todo fue un ataque por parte de la municipalidad para desprestigiarlo en su campaña política. En conclusión, el candidato alcalde piensa que esta persona se murió para desprestigiarlo. Bueno, entonces, yo cumplí con mi obligación de llamarle y preguntarle, pero no me quiso dar mayor información. Gracias, vecinos, por su tiempo, y hasta la próxima. ¿Qué pasó, viejita? Gracias.